Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el dia de hoy Bueno pues hace una semana o semana y media si tengo buena memoria Les di una lista de videos, de videojuegos que se iban a mostrar en la E3 2012 Bueno pues gente, esta lista se ha actualizado y han puesto mas juegos aun No les voy a meter spoiler ni nada Y solamente les voy a dejar un link en la descripcion, la cual es en la pagina ign.com Donde pasan muy buenas noticias y demas Esta en ingles, pero lo mas importante son los juegos que vamos a ver en la E3 Asi que la pagina que les mostre hace una semana Repito, no esta actualizada, pero esta que te voy a dejar esta actualizada ya al maximo Y hay mucho mas juegos, asi que vete al link que esta en la descripcion Y mirete la pagina y mirete los juegos que van a salir y las compañias Como Capcom que va a mostrar Resident Evil 6 Street Fighter, bueno Street Fighter, Forza Tekken para el Vita Nanko va a mostrar Star Trek, Tekken Tartormand Dragon Ball Z para Kinect, la Wii U Si hay otro juego de Square Enix, Tekmo Koei Ya hay mucho mucho mas, prácticamente esta todo actualizado Asi que no te cuesta nada darte un saltito por ahi Y bueno pues ver que juegos te gustan Y de pasada comenta ahi Que juegos te gustan a ver ya Asi que me despido Y nos vemos hasta la proxima gamers Greggens Por la puta, porque se hicieron esa mierda Bueno, chao Chau 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 Chau